¿Qué tal? Esta semana el director de Daniel Juan Davino Viedo fue grabado por un ciudadano mientras se encontraba en Lando en un sitio oso en Bogotá. Sin embargo, el funcionario público fue pillado mientras hacía un extraño baile. Tengo que mover la cabeza, comadre. Mientras muchos aseguran en redes que el director del DANE estaba en severa traba, yo digo que el man estaba poseído por Uribe o algo así. Siempre he dicho que en el uribismo es donde más veten vainas, ¿cierto Martuchis? El fundador del reconocido Parque Panaca, Jorge Ballén, aseguró medio borracho que quienes votaron por el senador Petro en las pasadas presidenciales, son animales. Escuchen ustedes mismos. Somos tan brutos todos que ya en Colombia hay ocho millones de personas votando por Petro. Ah, no hay allá a la cara de este papito. Calculen ustedes. Ocho millones de animales votando por Petro. No papi, ciudadano de la nube. Pregunten cuál sistema comunista en el mundo ha sido exitoso. Pregunten, o busquen, y si lo encuentran me lo comparten, porque yo soy demócrata con sentido social. Les quiero inculcar a ustedes el sentido social, pero desde la democracia, desde el sentido de una gobernanza democrática y perfecta, pero no de un comunismo que lo que hace es abusar de la ignorancia del pobre para convertirlo en... ¿Animales? Vaya, 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 ¿no? Pues que embarrada con Panaca, ¿no? Parece que se volvió como muy... muy Paraca, ¿eh? Presuntamente. Lo más curioso es que este tipo habla de forma despectiva de los animales y con ellos es que ha hecho su fortuna desde hace varios años. Es que definitivamente el loridismo sí son muy brutos, ¿no? Bueno, ya saben, no hay que volver nunca por allá. Ah, por cierto, Petro le respondió, me pregunto si al comprar la boleta de Trapanaca le preguntan a la gente si va a votar por mí y al decir que sí, le rechazan su dinero. Eso tuvo que doler. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por fin pidió perdón por los hechos ocurridos durante el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, tras un informe de una relatoría de la ONU que señala que hubo una masacre policial. Recordemos que 11 jóvenes perdieron la vida a mano de los tombos. El dolor que nos causa confirmar lo que denunciamos desde el 10 de septiembre del año pasado es profundo, es enorme, pero no es ni en un gramo comparable al dolor que sienten y sentirán las víctimas de esta tragedia, sus familiares y amigos, a quienes una vez más ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera. El problema, alcaldesa, es que nadie le cree y mucho menos se le come el cuento de sus lágrimas artificiales. Usted se ha encargado de mandarle el esmal asesino a jóvenes manifestantes. Es que yo me lo imagino después de esa rueda de prensa más o menos así. En serio, es que ante hechos tan degradantes como los que tuvieron lugar en Bogotá, yo sí quisiera ver a Claudia como antes en el Congreso cuando denunciaba al paramilitarismo. Indignada de verdad, salía de la ropa como estamos muchos, porque no fue una tragedia, sino una masacre con todas sus letras. La honorable senadora del honorable partido Centro Democrático, guiño guiño, Paola Holguín, fue catalogada como la congresista más vaga del Zoom. En la investigación de la veuría ciudadana, trabaja en vago, se tuvieron en cuenta sus 138 salidas fuera del Capitolio y solo las dos de forma presencial. Por su parte, muy indignada, Paola Holguín escribió, Siempre me animo inmensamente si un ataque es particularmente hiriente porque pienso, bien, si a uno le atacan personalmente, quiere decir que ya no les queda ni un solo argumento político. Margaret Thatcher. ¿Saben? Lo lograron. La dañar. Acabaron con ella, ustedes sí son la cagada. Es que... ¿Qué tal la vaga de esta? O sea, tras del hecho, le salimos a ver, ¿ah? Trabaje vaga, reina de las vagas, vaga de vagas. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que quien critica a la entidad que dirige es un delincuente parapetado. Yo le decía a la señora vicefiscal general que cada día que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado. Así funciona. Y nosotros ya lo sabemos. Y los fiscales generales que están aquí también lo saben, porque además tuvieron que enfrentarlo permanentemente en su lucha contra la criminalidad. ¡Hijo de puta! Entonces nadie puede criticar a la corrupta Fiscalía Barbosa, porque si no uno es un delincuente, ¿ah? ¡Ay! Le haré que Pirri hable por mí. Ahora, este hijo de la gran puta dice que cualquiera que lo critique es un delincuente. ¡Ja, ja! Gracias, Pirri. Tienes toda la razón. En fin, Venezuela... ¡No! ¡Oh! Esto es Colombia, fue madre, donde no se puede tocar al supremo líder Barbosa. Sueñen, mijo. Sueñen. Mi nombre es el egocéntrico Francisco Barbosa, el fiscal de bolsillo del uribismo, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Ahora sí, mis mamertos hermosos, ahora sí empezaron las campañas a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Sin duda alguna, muchos esperamos ver cosas como estas. Ya tengo el lote y tengo ya los planos. Voy a construir un marihuanodromo. ¡Ja, ja, ja! Con dispensador de barretto. ¡Sigue cuero, sigue cuero! Dispensador de cuero. Hamaca para pasar la traba. ¡Ja, ja, ja! Y vitrinas, vitrinas con panes, con salchichoba, con naranjada para cuando le den la con el traba. ¡Ja, ja, ja! No lo duben. Claro que seguramente habrán campañas para todos los gustos. En fin, de entrada les digo, cómanse y disfruten del tamal o la lechona, reciban los 50 mil pesitos y hasta la teja. Pero no vote por el personaje que le está ofreciendo eso, porque durante cuatro años lo van a estar exprimiendo al 100%. En esta nueva oportunidad que tenemos los colombianos de volver a cagarla, es importante decir que el panorama de cara a las legislativas del 2022 es bastante distinto al de hace muchos años. Por ejemplo, vamos a ver un centro democrático que no tendrá la expresividad de Uribe encabezando la lista al Senado por estar tratando de solucionar uno de los más de 200 procesos judiciales que existen en su contra en la Corte Suprema de Justicia. Muchos esperan que debido a esto, ese partido pierda crueles en ambas cámaras. Sin embargo, la vaina en esa colectividad quedó de la siguiente manera. Miguel Uribe Turbay será la cabeza de lista. Por lo mismo esperamos verlo con canas y más viejos. Algo así. Hizo parte del equipo que acabó con el Bronx. Creó las inspecciones de policía contra el maltrato animal. Fue el mejor concejal de Bogotá y presidente del consejo. Fue secretario de gobierno y en más de 20 oportunidades, alcalde encargado. Tuvo 2 mil personas a cargo y la inversión de 3 billones de pesos sin ningún escándalo de corrupción. Sí, esta podría ser la experiencia de un hombre mayor, pero es la de Miguel Uribe Turbay, el único... Es que esa es la deja confiable el uribismo. O hasta bailando, ¿no? Pues, ¿por qué no? El exgobernador de Casanare, Alirio Barrera, ocupará el segundo puesto, seguido de Emilia Forero, Fernando Nicolás Araujo, Rubi Shaggy, Paola Urguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, entre otros. ¿Quién blanquearon a María Fernanda Cabal? Ahí... Ah, sí, ya les habíamos dicho. En el Movimiento Fuerza Ciudadana, el profesor Gilberto Todoni llenará dicha plancha, seguido del exalcalde de Santa Mata, Rafael Martínez y Holman Morris. El partido de la U finalmente sí tendrá a Caterina Ibargüen como cabeza de lista al Senado. En la opinión pública ya empiezan a decir que la ciudadanía castigará a la exdeportista en las urnas por haberse lanzado por uno de los partidos más cuestionados y corruptos que hay en Colombia. Ojo, en la misma lista de Ibargüen también aparece Julio Elías Vidal, hermano de Bernardo Ñuño Elías, preso por corrupción, y John Moisés Besaile, hermano de Musa Besaile, preso por corrupción. Pero pues ahí tienen a sus herederos, unos descarados. La coalición de la desesperanza tendrá como cabeza de lista a Humberto de la Calle. Por esos lados también aparecen los senadores Iván Marulanda, Antonio Sanguino y Jorge Londoño. Como novedad, el analista político Ariel Ávila, al que le reclaman por no decir nada sobre la administración de Claudia López y por tener un programa en Carán Capital desde donde, según dicen en el barrio Rosales, ha venido haciendo campaña desde hace bastante tiempo. Eso es lo que dicen en todo el barrio Rosales, ¿no? ¿Cierto, Néstor Humberto? La fórmula de Ariel en la Cámara de Representantes por Bogotá será la activista política Caterin Juvinao y la fórmula de Intia Esprilla, por ejemplo, será la cabeza de lista en Bogotá, Caterin Miranda, que por cierto también, él es su esposo, se lanzó a la Cámara de Representantes por Bogotá. Pobrecitos los hijos, ¿no? Ah, y Eva Rodríguez, no estoy diciendo que Caterin Miranda tenga que ver con Eva Rodríguez, pero Eva Rodríguez ya no se postulará a la Cámara de Representantes porque renunció al Centro Democrático, ¿no? Son datos, no opiniones. En el pacto histórico y después de varias discusiones, pero el orden en la lista, y si esta debía ser abierta o cerrada, pues se encuentra Gustavo Bolívar en primer lugar. El número dos fue para la representante de la Cámara, María José Pizarro, y tras ellos, con el tres, estará el senador del Polo Democrático, Alexander López Maya. A Eva Bella tendrá el lugar cuarto de la plancha y el senador y extracandidato presidencial, Ruy Barreras, irá en el lugar número cinco. Sorprende, ¿verdad? Sorprende que el hombre que llevó a Orida a prisión, el senador Iván Cepeda, tenga el puesto número siete en esta lista cerrada. Bueno, sorprenden varias cosas, la verdad. En Cámara por Bogotá, el pacto lanzó a David Racero, a la activista Mora Fernanda Carrascal, a Gabriel Becerra, a la UP y a Tamara Argote, hija del concejal de Bogotá, Álvaro Argote. Una de las sorpresas que mayor malestar causó en este sector político fue la decisión de que Ahmed Skaff fuera el líder de la lista de la Cámara en el Atlántico por encima de personajes como el ahogado Miguel Ángel del Río. Pero pues tranquilo, seguramente Ahmed, que sin ningún mérito está ahí, va a repartir corozo a lo loco. ¿Y está, suegrito? ¡Vete rápido! Yo lo reconozco, puro sabor a corozo, pues es el nuevo Pocah Corozo. Mal ahí, mal ahí por el pacto. Ojo, en la curul por los colombianos en el exterior, que ha estado en manos del uribismo desde hace bastante tiempo, destacan los nombres del activista Beto Coral, Carmen Feliza Ramírez y Natalia Mune Barzastre. Ya hablando de listas cerradas, el nuevo liberalismo tendrá en la cabeza de lista el Senado a la periodista Mabel Lara. Tras ella con el número dos estará el exdefensor del pueblo, Carlos Negret. Y luego con el tres irá la analista Sandra Borda. En el número cinco irá Yolanda Pérez y de igual forma estará el exconcejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el número seis. En la lista conservadora Senado se destaca el número uno para Efraín Cepeda, quien será seguido por la senadora Nadia Vlel. En cuanto a las cámaras, de Bogotá será encabezada por el representante Juan Carlos Wills. En cambio radical, el número uno de la lista Senado será para el exministro David Luna, pero también aparecen los nombres de Arturo Char, César Lorduy, el exgobernador Temístocles Ortega y el padre de Luis Andrés Colmenares, Luis Alfonso Colmenares. La plancha de la Cámara en Bogotá la encabezará la exconcejal Carolina Arbeláez. En el Partido Liberal, una de las colectividades más grandes, se puede ver los nombres al Senado de Lidio García, Fabio Amín, Alejandro Chacón, Guillermo García Realpe y Laura Fortich, que seguramente serán elegidos así no les guste, pues porque... ¡Mamola, como decía Jorge Elías El Gaitán! Correcto. En conclusión, desde Guali Opina, estaremos muy pendientes de las propuestas y campañas de todos los candidatos al Congreso de la República, porque no queremos que se nos metan varios manguitos, como sucedió hace cuatro años, que por cierto, el manguito quedó en el centro democrático. ¡Wow! ¡Qué sorprendido! Además, ¿qué tal nos toca ver campañas como estas? Sin nada que esconder, Estefano Santa Cruz vota 3. Hablando de manguito, por fin, la basura en su lugar. Para terminar, en esta sección de ¿Qué me hablas, viejo? ¿De qué me hablas, viejo? La holandesa y exintegrante de las FARC, Tanja Nitzmeier, logró hace algunos días obtener un título de posgrado en la Universidad Javeriana. Sin embargo, Tanja aprovechó el contexto político actual para enviarle un mensaje a Jennifer Arias. Hola, Jennifer Arias. Bueno, por lo menos el título de ella no fue un plagio o una ilusión, ¿no? ¿Para cuándo su renuncia a representantes? ¿Cuánto nos traje el reloj? ¿Cuánto tenemos que esperar? En fin, estos son los resultados positivos del proceso de paz que Duque y el uribismo han querido destruir. De esto lo hablamos, viejo conorrea. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, ¿qué tal les parecieron las listas al Congreso de la República? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Ahora, ¿vale opina? Tiene Patreon. Si quieres contribuir con el canal, puedes hacer clic en este enlace. Gracias. 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 Gracias.